La frase que hizo Gerardo Blay, yo creo que para el gobierno hay mucha gente que es no potable dentro de la plataforma que se está sentando en la mesa y para la oposición hay gente que es nada potable que se está sentando en la mesa. Yo creo que los equipos lo escoge cada quien y la verdad es que te tienes que dar muchas veces compañero en la nariz porque no te parece... Mi primera pregunta sería que ya no tiene mucho que hacer ahí en una mesa de representatividad porque no ha sido parte de las negociaciones, no tiene el conocimiento adecuado. Pero si para el gobierno era vital, yo no voy a cerrar el proceso por eso. Claro. Ahora, señor Roy, en cuanto a las eventuales elecciones primarias que se están pautando para el 2023, hay muchos escenarios, muchas posturas políticas, distintos actores, muchos nombres para la elección de este candidato único. ¿Cómo ve, Jorge Roy, este escenario de cara a las elecciones presidenciales de 2024, considerando todo lo que vemos diariamente en noticias por parte de los actores políticos? Sí, bueno, a mí me hubiera gustado mucho más que el método de escogencia del candidato de primaria hubiera sido por un consenso unitario donde todo... Pero entiendo que en estas circunstancias, si eso ocurre, la gente va a decir, ya el cogollo nombró una figura y no va a tener la legitimidad que te da unas primarias. Las primarias tienen muchos riesgos, riesgos de fracciones internas, que alguien salga dañando a otras fuerzas políticas, pero creo que es el mejor método que tenemos ahora, lo que hay es que esperar que la gente que está haciendo las primarias, que me parece gente súper respetable, la que acaban de escoger, haga un proceso limpio, creíble y legítimo, de ahí salga una figura que tenga mucho más confianza para la comunidad y sobre todo para sus votantes. Entonces, bueno, creo que es el único proceso... He llegado hoy por reducción al absurdo, no veo otro proceso mejor para escoger el candidato, así que ojalá que las primarias las organizen bien. Y la figura de un jugador outsider que se maneja por allí también, dice, no, debe ser un jugador que no tenga nada que ver con los políticos actuales, que sea una figura intachable, que tenga, por supuesto, la competitividad y el respeto también de parte de la sociedad. Eso sería ideal, pero me suena muy romántico en estas circunstancias. Creo que ahí hay unas fuerzas políticas que no permiten que los outsiders levanten la cabeza todavía. Más bien estoy pensando en un insider, alguien que no sea tan conocido, pero que ya venga de las fuerzas políticas adentro podría ser una mejor sorpresa. El outsider siempre es idealizar las posturas políticas. Nos encantaría que saliera una especie de nueva cara fresca, eso a todos los venezolanos nos encantaría. Yo particularmente ahora no lo veo por el corto plazo que tenemos. Señor Roy, usted es miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, recientemente leíamos en los medios de comunicación que al menos 85 dirigentes sindicales tienen procesos penales en curso, que por ejemplo el salario mínimo se ha devaluado. Hemos visto la situación económica, el salario, por supuesto, no alcanza para prácticamente cubrir las necesidades. Hay que hacer muchas cosas, o los venezolanos tenemos que hacer muchas cosas para poder comprar nuestra canasta básica. ¿En qué se ha avanzado en estas conversaciones, en estas reuniones que se han tenido desde la OIT con representantes del gremio en Venezuela? Sí, te agradezco mucho la pregunta. Lo primero es señalar que qué bueno que después de 25 años tengamos un diálogo social, como lo estamos teniendo con Fede Cámara, los trabajadores y el gobierno, y ahora, un poco tiempo más tarde, venga el diálogo político. En este momento lo que criticaron de Fede Cámara, que nos sentamos en las mesas y que vendimos nuestras libertades, ahora lo está haciendo también el sector político, lo está haciendo la comunidad internacional. Entonces parece que Fede Cámara tenía razón, que el camino es el diálogo. Entonces eso lo tengo que reivindicar. Lo segundo que hemos obtenido, ya han venido dos veces la OIT a Venezuela, estuve ahora en Ginebra hace dos semanas para revisar la tarea que teníamos pendiente, y vuelve la OIT en enero otra vez para revisar la tarea que tenemos pendiente. La tarea hasta ahora, fundamental, está centrada en los salarios, como tú bien señalas. Es una papa muy caliente. Una papa muy caliente propusimos, y lo he propuesto yo, con todos los detractores que eso lleva, que tendríamos que tener una ley de emergencia laboral, que nos permita a los patronos pagar mejores salarios, sin que eso tenga una incidencia en el recálculo de las prestaciones sociales. No le estamos quitando las prestaciones sociales a nadie. Es simplemente que durante un tiempo eso no entrar en recálculo, porque así te permite pagar unos mejores salarios en momentos tan complicados como el que tenemos. Que además eso fuera voluntario. Bueno, tiene sus detractores, algunos sindicalistas que son más caciques, sin indios, se han opuesto a esta medida. A mí me parece que esto debería ser una consulta nacional, y ojalá que eso también tuvieran otras propuestas. En estos momentos lo que el trabajador necesita es que le venga más dinero mensualmente. Y después lo del recálculo de prestaciones sociales, que en estos momentos son muy pocas, bueno, que lo tengamos siempre presente, pero que por un tiempo prudencial permita aumentar el salario. Según hemos avanzado muchísimo en la liberación de empresarios que estaban con medidas cautelares, no hemos sido tan exitosos con los trabajadores. La verdad es que no hay tantos casos ya como los que señalar, creo que en este momento hay cinco que son casos específicos de sindicalistas, porque recuerda que también hay muchas cosas que son de fiscalía, que un señor paró una máquina en una fábrica y bueno, tiene una autodetensión por eso, un sindicalista. El ser sindicalista o ser empresario no te es una patente de corso para que tú hagas lo que te dé la gana. Entonces hay que revisar esos casos y el compromiso es que en enero vamos a tener algunas soluciones para esto. Y después hemos avanzado en otras materias interesantes como conformar estas mesas de diálogo técnico, donde se está discutiendo verdaderamente cómo tiene que ser el salario en medios inflexionarios. Bueno, yo creo que esas mesas están dando algunos resultados precarios todavía, pequeños, pero yo creo que es un organismo que tenemos que seguir defendiendo y seguir apostándole. Pero están expuestos allí y se están evaluando y revisando, que también es muy importante para poder avanzar en este proceso. No corresponde hacer una nueva pausa, señor Roy. Al regreso le consulto. ¿Venezuela se arregló, señor Jorge Roy? Porque bueno, esa es una premisa y una frase que hemos escuchado recientemente por esta recuperación ligera, así lo ha denominado Consejo Comercio, Fede Cámaras, de la economía en Venezuela. Lo analizamos con el señor Jorge Roy. Al regreso de esta pausa, ustedes quedan con Ecopráticas.